Yo voy a hacer una presentación quizá al uso, en el sentido de hacer un relato de los méritos eclesiásticos, intelectuales y personales del cardenal don Antonio Cañizares. Simplemente quiero decir que acabo de incorporarme a un proyecto al que he venido con toda la ilusión del mundo y además desde Roma, que ya es algo también. Y este proyecto no es otro que el hacerme cargo del rectorado de la Universidad Católica de Valencia. Yo creo que en la circunstancia en la que estoy no cabe un proyecto más apasionante para alguien que se ha dedicado a la universidad durante toda su vida. Por lo tanto, mis primeras palabras son de gratitud a don Antonio y con la confianza de que haya acertado o no se haya equivocado del todo en la elección. Don Antonio le he conocido ya desde hace algún tiempo y, aparte del respeto y de la devoción personal que le tengo, tengo que decir que he encontrado en él, sobre todo, a alguien, por supuesto, aparte de las cualidades, digamos, eclesiásticas, muy preocupado por la presencia de la Iglesia en la sociedad y muy especialmente también por la universidad. Vivimos una crisis que no es solamente económica, económico es más bien superficial, una profunda crisis moral. Esa crisis enfrenta, por un lado, a la civilización y a la libertad y, por otro, a la barbarie y a la servidumbre. Este es el conflicto ante el que estamos y, en ese conflicto, la Iglesia no puede estar ausente y no puede estar ausente porque no es solamente parte de este conflicto, sino que es esencial para su solución por el lado favorable. Es decir, sin el cristianismo y sin la presencia de la Iglesia católica no es posible salir de esta situación crítica. En este sentido, lo que aquí nos convoca es precisamente hablar de la situación de la Iglesia ante este conflicto. Creo que la universidad no puede ser ajena. Tampoco la Iglesia, tampoco la política, tampoco los medios de comunicación. Toda la sociedad, la supervivencia de la sociedad, depende de qué solución demos a este problema. Tengo que decir que entre las pocas personas que he visto que inequívocamente han comprendido esto, que han diagnosticado correctamente el problema y que están dando la batalla incruenta, por supuesto, para solucionarlo está en muy primera fila don Antonio Cañizares. Y tengo que decirles que esto ha sido decisivo para mi presencia en Valencia. Por lo tanto, con el reconocimiento que creo que todos los que estamos aquí le debemos, simplemente le agradezco mucho su presencia aquí y cedo la palabra. Muchas gracias, don Antonio. Señoras y señores, un saludo cordial a todos ustedes, cuya presencia agradezco de todo corazón. Como agradezco también de todo corazón al señor rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, sus palabras tan amables y cargadas de amistad, por donde venimos de Roma. Y al presidente de este prestigioso foro que me ha invitado a este coloquio, al que acudo con toda sencillez y sinceridad como soy, dispuesto al diálogo, escuchando y respondiendo a lo que me pregunten, no ocultando sino todo lo contrario y por encima de todo mi condición de hombre de fe y de iglesia, obispo por lo demás que acaba de cumplir su primer año de ministerio en Valencia. Dado que la fe que me anima, oriente y mueve, no es únicamente para vivirla en el interior de la conciencia, sino por exigencia de su naturaleza, inseparable de la razón, ha de proyectarse sobre la ciudad terrena, ofrezco a quien me quiera escuchar lo que a mi modesto entender pueda aportar desde mi condición propia en esta hora crucial que vivimos. Tengo en la trastienda de mi ser y de mi actuar, el concilio Vaticano II, cuyo primer documento aprobado fue de la liturgia y de los últimos fue la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Todo él encaminado a renovar la iglesia y la sociedad con la que comparte gozos y esperanzas. Trataré de ofrecer mi visión, el tesoro que he recibido en el interior de la iglesia y su tradición y que no puedo reservar para mí, porque no me pertenece, es para todos. He repetido en muchas ocasiones, en muchos foros eclesiales y leicos y lo hago ahora de nuevo, que como la iglesia y con ella, no tengo otra palabra ni otra riqueza, no la puedo ocultar ni silenciar, ni jamás la dejaré morir, que ésta, Jesucristo, el hombre enteramente nuevo. Como Pedro a la puerta del templo, ante el hombre necesitado de apoyo, hoy en este auditorio yo me atrevo a decir una vez más, no tengo oro ni plata, no tengo poder ni me respalda ninguna economía, ni me apoyo en ningún resorte humano, de sabiduría humana, de retórica humana o de ciencia humana. Lo que tengo, doy. Lo que tengo, entregaré. A Jesucristo, el logos eterno hecho carne, la palabra eterna que se ha hecho hombre, la razón eterna que se ha unido totalmente hasta hacerse una cosa con él, con el débil y frágil barro de nuestra humanidad. Y así, esa razón, esa palabra, ese logos se ha hecho amor, se ha manifestado enteramente como el amor infinito, divino, apasionado por el hombre, lo ha apostado todo por el hombre. Vengo, pues, como obispo y con una actitud que pretende ser semejante a la del Papa San Juan Pablo II ante la ONU, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuántas cosas nos están pasando en España? Llevamos una temporada larga con hechos que nos talandean y aturden, tiempos recios y nada fáciles, pero que no pueden hundirnos o hacerme ya nuestro ánimo. Los tiempos difíciles son los tiempos de la esperanza, que nos invitan a no bajar la guardia, a tener una mirada despejada que se elige hacia un gran número, un gran y nuevo horizonte. Con esta esperanza, es preciso pensar en el proyecto y empresa común que nos une a las diferentes personas, regiones y pueblos que la integramos. Un proyecto, una empresa común derivada de lo que somos, capaz de forjar y de generar nuevas gestas en el futuro que se avecina y que hemos adelantado. Necesitamos pensar en el acontecimiento espiritual que somos, España, también en la cuestión moral y en la superación de la quiebra humana que nos aqueja, en sí, previa a otras consideraciones. En esta situación que miramos con esperanza, no puedo ocultar que me preocupe España. Con don Julián Marías, a quien tanto admiro y añoro, me preocupa y dole España y todo lo que ella representa. Tan certera como agudamente señaló él en sus escritos y ciertamente que vivimos tiempos preocupantes, situaciones que parecen desangrarla. Mirada desde fuera y al mismo tiempo desde el calor íntimo de su más honda entraña, preocupan los asuntos y problemas económicos graves, con todas las causas que no han originado, exteriores e interiores, y con todas las consecuencias humanas, sociales y familiares tan nacerantes que afligen nuestra nación en estos momentos. Preocupa la secularización y el laicismo creciente y radical de nuestro pueblo español, que está siendo sometido a una prisión difícilmente soportable para olvidar y abandonar lo que le es más propio, su sentido y sus razones, razones de fe cristiana para vivir. Además, también con las mismas consecuencias que esto entraña para su futuro. Necesitamos rehacer nuestro camino, reemprenderlo con la esperanza de un proyecto y de un hacer común. La esperanza que ha hecho posible una gran empresa común a todos, la que ha constituido una aportación innegable al mundo, la que ha hecho de nuestra nación una pieza básica en la cultura y realidad determinante de Europa y del Occidente, la que ha ofrecido y llevado al mundo una proyección civilizadora sin la que este mundo sería, sin duda, muy distinto y no mejor. España puede y debe asumir unida esta responsabilidad común e insolayable para todos, las actuales circunstancias que son las que son y para las que no hemos de buscar culpables que nos exoneren de culpa y responsabilidad. No podemos quedarnos en lamentos y en condenas de nosotros. Es hora de unidad y de responsabilidad de todos. España es una realidad histórica y un proyecto común. Los españoles compartimos una vasta historia común que, como todas y no menos que otras, se encuentra llena de momentos brillantes y logros extraordinarios. Y como todas y no menos que otras, tiene también zonas de sombra que no se pueden ocultar y que hay que saber aprender. España ha pasado situaciones muy difíciles y momentos de su historia, incluso con fracasos muy notables, y ha vivido etapas y momentos de gloria. Pero, en todo caso, ha sabido afrontar juntos, siempre juntos, con generosidad y gran sentido de responsabilidad por parte de todos los diferentes momentos de su vida. La respuesta individualista de cada uno a la suya y sábrese quien pueda no es humana ni solidaria y, menos aún, cristiana. Carece de futuro, aboca al fracaso, al caos y a la desgregación, a la hemorragia que acaba en el fracaso total. La respuesta de culparse unos a otros y buscar archivos expiatorios es estéreo y, en todo caso, retarda la solución y la mejoría. No deberían caber en absoluto pescadores de ganancias en el río revuelto que tanto abunda. Solo la respuesta de todos en unidad, cada uno y cada institución, gobierno, oposición, partidos políticos, fuerzas universitarias y de cultura, iglesia, todos tenemos en estos momentos una responsabilidad común. Salvar, fortalecer, hacer avanzar en todos los órdenes a España. Renovar nuestra sociedad, imprimir nuevo vigor y esperanza de futuro, avivar y vigorizar sus raíces y su identidad, sus capacidades que son grandes, llevar a cabo ese proyecto común que es el de nuestra historia, proyecto que queda esperanzador y claramente reflejado en la Constitución del 78, que sanó una nación, la nuestra. La tarea es de todos, todos juntos, cada uno con su responsabilidad. La iglesia, evangelizada y evangelizadora, aportando el evangelio de la caridad y de la esperanza, el testimonio de Dios que es amor, el gobierno, las fuerzas políticas y sociales, la universidad, la escuela, aportando cada uno su papel y responsabilidad propia e insustituible. No hay tiempo que perder. No podemos entretenernos en estériles y discusiones, ni en búsqueda de culpables, ni pararnos a pensar a qué competencias corresponde. Hay que pagar el fuego devastador que parece amenazar a España y nada más, entre todos, todos juntos, con un verdadero y esperanzador proyecto que nos aúne. No podemos escatimar esfuerzos comunes y en pro del bien común, en pro de nuestra España, que se queme y desangra, pero es que tiene un gran futuro, un gran futuro de esperanza. Es posible, es real esta esperanza. Esperanza no es ilusión, esperanza no es a ti mismo, esperanza es realismo más absoluto. En esta situación, ¿qué debe aportar hoy la iglesia a España? En la iglesia vivimos una hora de responsabilidad histórica. Por eso solo se devolverá a la iglesia toda su vitalidad y razón, toda su capacidad de servicio y de humanización, si se ve sumergida en la experiencia de fe, en la experiencia de lojal, en la experiencia de Dios, si lo vemos a Dios, si se lo devuelve a Dios, el lugar vital y central que le corresponde en el corazón, en el pensamiento y en la vida del hombre. Cito a Benedicto XVI. Nuestra gran tarea consiste, ante todo, en sacar nuevamente a la luz la prioridad de Dios. Hoy lo importante es que se vea de nuevo que Dios existe, que Dios nos incumbe y que Él nos responde. Y que a la inversa, si Dios desaparece, por más ilustradas que sean las demás cosas, el hombre pierde su dignidad y su auténtica humanidad, con lo cual se derrumba lo esencial. Por eso hoy debemos colocar como nuevo acento la prioridad de la pregunta sobre Dios. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI. Captando, viendo en toda su hondura y compartiendo el dramatismo de nuestro tiempo y la situación a la que España se haya sumergida, la iglesia, con renovado vigor, firme convicción y sin derrotismo alguno, ha de seguir sosteniendo en este momento histórico la palabra de Dios como la palabra decisiva y dar al mismo tiempo al cristianismo aquella sencillez y profundidad sin la cual no pueda actuar. La iglesia, atenta a tantas indigencias, todas, carencias, pobrezas, quebras humanas, heridas y sufrimiento de los hombres, no puede dejar de estar atenta a la carencia e indigencia fundamental, su herida más letal, que es la ausencia o la crisis de Dios entre los hombres y acudir a ellos, ofreciendo la ayuda necesaria e inaplazable de Dios mismo en toda su realidad y amor, traer, entregar como Jesús a Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? A entregar a Dios, enseñarnos a Dios, a mostrarnos a Dios. El Papa Benedicto XVI, entre otros viajes apostólicos, vino a dos lugares emblemáticos en su penúltima visita a España, Santiago de Compostela y Barcelona, y vino como peregrino de Dios, y vino para consagrar el templo de la Sagrada Familia, que nos evoca, como pocos por su belleza única y su grandeza artística, a Dios en medio de la ciudad secular y en el centro de la vida del hombre, inseparable de la familia. Fue aquel un viaje intenso e inolvidable, en el que el Santo Padre era muy consciente de la grave situación que atravesamos en España, como demuestran sus palabras y sus gestos, y con ese amor tan grande que nos tiene, signo del amor a la Iglesia, nos dejó un mensaje central, casi único y principalísimo, todo lo demás se deriva de él. En ese mensaje encontramos la gran palabra y la inmensidad de una luz que necesitamos en estos tiempos de crisis y encrucijada, por tanto, de oscuridad y de incertidumbre. España, también Europa, necesita asimilar este mensaje. Peregrino de Dios, en Santiago de Compostela, Benedito XVI, solidario con la suerte de Europa, proclamaba en España. Dito. Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago ubicaron con su sangre, deseó volver la mirada a Europa que peregrinó a Compostela. Se pregunta, ¿cuáles son sus grandes necesidades, temor y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa que ha recorrido en el último medio siglo hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su aportación, añadía, se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es el absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables en este mundo. Admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió, solo Dios basta. Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Con esto se quería someter al hombre. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió al mundo, a su Hijo, a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida, vida eterna, vida en plenitud, vida en libertad. El mensaje constante del pontificado de Benito XVI, al que no podemos olvidar en modo alguno, dicho concretamente a nosotros en España, en su situación real, es una apelación a que volvamos a Dios. Es como si surgiese en nuestro mundo de hoy un nuevo profeta Isaías que nos dice, mirad a Dios. También hoy, como en el tiempo de Isaías, dirigiéndose a un pueblo derrotado, ante la situación que vivimos en nuestro mundo, en nuestra España, con todas sus dificultades y temores, necesitamos acoger esta apelación tan apremiante, lo que la Iglesia ofrece como faz en estos tiempos. No es otra cosa. Mirad a vuestro Dios. Y de aquí, efectivamente, esa Iglesia mostrará el camino de la solidaridad, el camino de la caridad, el camino de la misericordia, como después diré. Para muchos, es hoy vivir como si Dios no existiera la regla normal de la vida. Y este es el gran problema de nuestro mundo. Vivir como si Dios no existiera. Si hoy existe un problema de moralidad, de recomposición moral en la sociedad, deriva de la ausencia de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Se ha dejado de creer que el hombre sea tan importante a los ojos de Dios y que tenga tal grandeza y dignidad, como en realidad la tiene, que existe Dios que se ocupa de nosotros y con nosotros. Pensamos que cuanto hacemos solo depende de nosotros. Que las cosas que hacemos, en definitiva, son cosas nuestras y que para Dios, si existe, no puede tener demasiada importancia. Así, hemos decidido construirnos a nosotros mismos, construir o reconstruir el mundo y la sociedad sin contar realmente con la realidad de Dios. Pero si en nuestra vida de hoy y de mañana prescindimos de Dios y de la vida eterna que nos da, todo cambia. Porque el ser humano pierde su gran honor y dignidad. Y todo se vuelve al final manipulable. Y la consecuencia inevitable es la descomposición moral y la desintegración o descomposición social. La ausencia de Dios, el vivir como si Dios no existiera, es el drama de nuestra época y nuestra encruticada. Por ello, el deber prioritario de la Iglesia y de los cristianos es estimular a Dios. Así lo entendieron los obispos españoles cuando en los años 80, en los años 80, época de transición, simplemente salieron con un gran documento que tiene una actualidad enorme que es Testigos del Dios vivo. Eso es lo que nos hace falta hoy. Testigos del Dios vivo. Y lo que la Iglesia trata de ser. Y lo que la Iglesia debe ser en estos momentos. No busquen en la Iglesia una fuerza política. No lo es. En absoluto. No tiene ningún poder. Gracias a Dios no tiene ningún poder. Pero tiene un gran testimonio. El testimonio de la verdad, testimonio de Dios vivo. Lo que el Papa Benedicto dijo en más de una ocasión a los católicos españoles, es sencillamente que hemos de hacer presente en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra caridad, la realidad de Dios vivo. Por eso, la tarea fundamental de la Iglesia en España y en Europa, en todo el mundo, cito abrilito 16, si realmente se quiere contribuir a la vida humana y a la humanización de la vida en este mundo, es la de hacer presente, por así decirlo, casi tangible, esta realidad de Dios que vive, de un Dios que nos conoce y nos ama, de un Dios que se cuida del hombre, de un Dios que se preocupa de los últimos, porque es ahí, en la preocupación por los últimos, donde se muestra que Dios es Dios, que Dios es sencillamente amor y misericordia, si no, no sería Dios. Por eso, en mis escritos, siempre, cito, mis comparecidas públicas o en privado, afirmo y seguiré afirmando que lo que está en juego en estos momentos, por radical que parezca, es el hombre mismo. Detrás de los hechos y situaciones que vivimos en estos momentos en España, la cuestión principal siempre es el hombre, inseparable de Dios. Promover, defender, proteger, posibilitar la realización de la grandeza, la verdad y la dignidad de todo hombre, estar al servicio de cada hombre, es siempre gran reto y desafío ineludible que siempre tenemos, que la Iglesia tiene especialmente, ella es inseparable del hombre, el hombre es el camino de la Iglesia. No podemos olvidar esto. La Iglesia no vive desentendida de los hombres, al contrario, vive para los hombres y por los hombres y a ella se entrega enteramente. Quien ve a la Iglesia de otra manera se equivoca completamente y si la Iglesia lo hacemos de otra manera estamos cantando fuera de coro. La sociedad necesita de una antropología adecuada. La sociedad en convivencia vertebrada y con futuro es posible sobre la base de una reta concepción de la persona humana, del hombre. El principio básico de una sociedad en convivencia vertebrada en el que todo hombre es un hombre. Parece una tontología, pero no es. No es una tontología. Todo hombre es un hombre y esto no se tiene en cuenta hoy. Y así nos va, ciertamente. La sociedad para crecer como una sociedad vertebrada y con capacidad de futuro, superando la crisis en que se ve inmersa, necesita una ética, unos principios morales indeclinables que se fundamenten en la verdad del hombre y reclamen el concepto mismo de persona como sujeto trascendente de derechos fundamentales. La razón y la experiencia demuestran que la idea es de un mero consenso social que desconozca la verdad objetiva fundamental acerca del hombre y de su destino trascendente es insuficiente como base para una orden social honrado y justo, incluso para el orden ecológico necesario para la supervivencia humana, como ha mostrado tan claramente con su ecología integral el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Sin esto, tarde o temprano la sociedad se desmorona y desarticula y el mundo se aboca a una catástrofe global. Yo le decía al Papa Francisco, le felicitaba por su encíclica, le decía, es una encíclica verdaderamente revolucionaria. Verdaderamente revolucionaria. Produce una revolución en el mundo. Pero precisamente ¿por qué? Porque pone en el centro de la obra de la creación la realidad del hombre. El progreso y el hombre es una cuestión ética, no lo olvidemos. Y esto verdaderamente está en estos momentos pretiriéndose y así ciertamente el hombre se aboca a un fracaso. Pero además también no puedo hablar del hombre sin hablar de la familia. La cuestión del hombre es inseparable de la familia. Estos días se está celebrando en Roma un sínodo extraordinario sobre el matrimonio y la familia. No hay futuro para la sociedad sin la familia. Y parece que estamos empeñados en destruir la familia, debilitar la familia. Debilitarla viendo su verdad, debilitarla sin las medidas adecuadas, debilitarla sin la protección que se necesita para que la familia verdaderamente sea el gran pilar en el que se asienta nuestra futura sociedad. Para esto necesitamos conversión. Y por eso la gran tarea de la Iglesia en estos momentos es evangelizar. Una nueva evangelización. Este es el futuro. ¿Qué va a hacer la Iglesia si no evangeliza? No hace nada. No ayuda nada a la sociedad. No ayuda nada a la crisis. No ayuda nada a la transformación de esta sociedad en una sociedad verdaderamente justa, humana y en paz. Y el gran signo de la Iglesia en estos momentos es animar y estimular a todos los fines cristianos laicos y a todos los hombres de buena voluntad a vencer cualquier espíritu de cerrazón e individualismo, de indiferencia y de distracción frente a los problemas de todos y a participar en primera persona en la vida pública. Así, en estos momentos, la Iglesia tiene una responsabilidad con su fe. Con su fe. Y es una responsabilidad. No podemos olvidarla política. También política. Sin injerencia de ningún tipo. Pero política. Porque tiene una incidencia en la vida pública. Y es, efectivamente, hacer posible que el hombre sea reconocido y que, sobre todo, los últimos sean, como dice el Evangelio, los primeros. Los pobres sean verdaderamente evangelizados. Y sin esto, no hay realmente futuro. Por eso, el gran signo de la Iglesia en estos momentos es el signo de la caridad. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Ecclesia de Verí. Caritas in veritate. Y así lo está diciendo y realizando de manera viva el Papa Francisco. No es casual. La figura del Papa Francisco. Providencial. La que necesitamos en estos momentos. Puedo contar anécdota de que días antes de ser elegido Papa, comiendo en casa, comentábamos qué tipo de Papa habría que elegir. Y me dijo, pues comienza tú, que estamos en tu casa. Di qué te parece. Yo dije sencillamente. Yo pienso que en estos momentos debíamos elegir un nuevo San Francisco. Un nuevo San Francisco que renueve la Iglesia, que reconstruya aquella visión de San Francisco en San Damián, de construir la Iglesia. Y para reconstruir la Iglesia, como San Francisco, un Dios y solo Dios. Y además también un Dios que se manifiesta en Jesucristo, cuyo retrato es dar bienaventuranzas. Que proclama dichoso a los pobres y que además también, cuando se presenta ante los discípulos de Juan, dice, los pobres son evangelizados. Ese es el gran signo. Y ese gran signo que nos está dando en estos momentos el Papa Francisco. Continuación total del Papa Benedicto. Y lo que hace Dios, porque la historia la lleva Dios, nos hace que estén los dos papas juntos en estos momentos. El Papa que nos señala y apunta enteramente a Dios como Dios, el solo y único necesario. Y al mismo tiempo el Papa que nos dice Dios solo, único, necesario. Es el que se ocupa de los pobres, el que da la buena noticia a los pobres, el que realmente muestra su caridad y su misericordia. Y así ha convocado este año, el año de la misericordia. Que será un año de gracia para todos, pero que será también un año muy importante para mostrar el rostro de esta Iglesia, sacramento de Cristo, sacramento, presencia de Dios en medio de los hombres. Un año de la misericordia que ha de manifestar en todas las necesidades que sean necesarias. Ahí tiene que estar la Iglesia. La Iglesia, que fiel a sí misma, no es sino testigo del amor, testigo de Dios, no de cualquier Dios. No de un Dios fabricado por los hombres, sino un Dios que nos ha revelado Jesucristo como misericordia, como compasión, como identificación enteramente con los grandes sufrimientos y las grandes heridas del hombre hasta un punto de morir con nosotros en la cruz y asumir la cruz de todos los hombres. Y además también tengo que decir que Dios, quien lleva la historia, hace coincidir también este año, que va a acabar enseguida, con el año de Santa Teresa. Mañana será el último día del centenario oficial de Santa Teresa, digo oficial porque el centenario realmente es el 28 de marzo de 2016, que se cumple el final del quinto centenario. Pero bueno, ¿por qué no se ha hecho este centenario de Santa Teresa? Pues para que miremos a Dios, Dios solo, solo Dios basta, quien tiene a Dios nada le falta. Podríamos añadir, quien no tiene a Dios le falta todo. Y tener a Dios en la alegría, el evangelio de la alegría y además también, como decía Santa Teresa, obras quiere el Señor. Y consiguientemente, a Dios no lo creemos, no lo manifestamos, sino es precisamente desde esas obras concretas que son la de caridad y misericordia. Y acabo. Y acabo con una cita del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, dicha en el Parlamento Europeo. Es por eso de que dice, no, que la Iglesia se meta en sus cosas, que nos dejen a nosotros a hacer las nuestras, no. Y entonces se cita, sin saber lo que dicen, hay que decirlo así, sin saber lo que dicen, da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Muy bien, decía el Papa Juan Pablo II en el Parlamento Europeo. Después de Cristo ya no es posible idolatrar a la sociedad como un ser colectivo que devore a la persona humana y su destino irreductible. La sociedad, el Estado, el poder político pertenecen a un orden cambiante y siempre susceptible de perfección en este mundo. Las estructuras que las sociedades se establecen por sí mismas no tienen nunca un valor definitivo. En concreto, no pueden asumir el puesto de la conciencia del hombre ni su búsqueda de la verdad y el absoluto. Los antiguos griegos habían descubierto ya que no hay democracia sin sujeción de todos a una ley y que no hay ley que no esté fundada en la norma trascendente de lo verdadero y lo bueno. Afirmar que la conducción de lo que es de Dios pertenece a la comunidad religiosa y no al Estado significa establecer un saludable límite al poder de los hombres. Y este límite es el terreno de la conciencia, de las últimas cosas, del definitivo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de la tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula el esfuerzo e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes del pensamiento de nuestro viejo continente deberían considerar a qué negras perspectivas podría conducir la exclusión de la vida pública de Dios como último juez de la ética y supremo garante contra todos los abusos de poder ejercidas por el hombre sobre el hombre. En esta fe radica, en último término, la aportación de la Iglesia a la necesaria vertebración de la sociedad. La aportación necesaria de la Iglesia a España, a Valencia, a todos los pueblos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.